Muy buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas estudiantes de esta nueva edición del Diplomado sobre Representación Política, Reglas y Actores. La clase de hoy vamos a tratar de trabajar o vamos a trabajar sobre toda la lógica que tiene que ver el sistema de gobierno, el sistema electoral y necesariamente el sistema de partidos. Nuestro Diplomado lleva como parte central del tema representación política y las reglas electorales precisamente están relacionadas con la representación política. Partimos de la lógica que en un sistema político en el que hay representación política es un sistema democrático en el que además, por supuesto, lo más importante es la participación de la ciudadanía. Participación en la creación de las reglas, participación en la elección de las autoridades, participación en el trabajo de propiamente el poder legislativo y el poder ejecutivo. Cuando hablamos de sistema de gobierno nos estamos refiriendo fundamentalmente a la relación que existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Hablamos de tres diferentes sistemas de gobierno, el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo. El presidencialismo es el sistema que más conocemos en América Latina, pero curiosamente no es el sistema más extendido. En términos generales pudiéramos decir que primero nacieron los parlamentarismos y después el presidencialismo siendo el primero, por supuesto, América Latina. Cuando hablamos de sistemas parlamentarios, la participación fundamental de la ciudadanía en el proceso electoral es para elegir a los miembros del parlamento de dónde se desprende el poder ejecutivo. Cuando hablamos de presidencialismo hablamos de una elección por separado de los miembros del parlamento o congreso, como generalmente los conocemos en América Latina, y un voto distinto por el presidente. Y en el caso del semipresidencialismo es el más nuevo de los sistemas, apareció mucho más tarde en la historia, hasta el siglo XX, y es una combinación entre parlamentarismo y presidencialismo que trata de obtener lo mejor de ambos sistemas. En el sistema parlamentario, con un solo voto, escogemos a nuestros representantes en el parlamento y el partido que obtiene la mayoría absoluta selecciona al primer ministro o primera ministra. Canciller se llama también en Ángela Merkel, que acaba de terminar en Alemania. Cuando ningún partido obtiene la mayoría absoluta, entonces el partido mayoritario tiene que generar una coalición con partidos afines para poder formar gobierno. Y la labor ejecutiva está en manos del primer ministro o la primera ministra o la canciller y el parlamento se encarga de la parte legislativa. En el presidencialismo, decía yo, se vota de dos maneras distintas. En una boleta elegimos al presidente, en otra boleta diferente elegimos al poder legislativo. A veces se hace en el mismo día, pero no necesariamente. Hay países en donde un día se puede elegir al presidente y otro día a los representantes de la Cámara. En América Latina, normalmente elegimos de manera sincrónica, es decir, el mismo día votamos por presidente y por representantes del Congreso, a menos de que sea una elección intermedia en el que no hay renovación de la presidencia, pero sí hay renovación del poder legislativo. La relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es un poco más compleja en los sistemas presidencialistas porque puede suceder algo que es muy común en América Latina en las últimas tres décadas y es que el presidente sea de un partido y la mayoría en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Representantes sea de otro partido. Ahí tenemos un fenómeno de gobierno dividido que por supuesto dificulta la toma de decisiones y obliga al presidente a tener una relación cercana con el poder legislativo a fin de poder impulsar su programa de gobierno, poder pasar el presupuesto, poder pasar las políticas públicas. Tenemos por supuesto ahí la dificultad de que haya un buen entendimiento o bien que tengamos un parlamento fundamentalmente obstructivo, lo que nos va a generar algunos problemas importantes de gobierno. Ahora bien, ¿cómo se traduce el voto de la ciudadanía en escaños? Una cosa que hay que decir que es muy importante es hoy día en un sistema de gobierno, en un sistema de Estado democrático de derecho, tenemos que partir de la idea de la necesidad de un cierto pluralismo. Es decir, tiene que haber un mínimo de dos partidos con posibilidad de ganar o de perder, pueden ser más, tiene que haber elecciones periódicas, la gran mayoría de las personas mayores de 18 años deben poder votar, por lo menos nadie debe estar restringido del voto de manera sistemática a través de las leyes, eso quiere decir sufragio universal que ha ido evolucionando en el tiempo. Siglo XIX, pues normalmente solo podían votar quienes tenían ciertas propiedades económicas, cierto patrimonio importante, ya bien fuera en tierras o en metálico, literalmente en metálico. Después hubo una ampliación del voto, el siglo XX fue el siglo de incorporación de la mujer para poder votar y ser votada. Ahora nos preocupa y lo trabajaremos mucho a lo largo del diplomado con ustedes, la incorporación efectiva de las mujeres, la paridad real de poder acceder al poder y poder realmente tener votación importante y esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sufragio universal, por lo menos dos competidores con posibilidad de ganar, la mayoría nunca es mayoría para siempre, la minoría nunca es minoría para siempre, aun cuando gane una mayoría inclusive absoluta, las minorías están representadas en el Congreso, pueden perder las votaciones porque son minoría, pero eso no les quita el derecho a voz. Esa parte es esencial para configurar la representatividad de nuestros sistemas democráticos. ¿Cuál es la siguiente pregunta esencial? ¿Cómo transformamos los votos en asientos? Es decir, ¿qué pasa después de que vamos a la casilla, emitimos nuestro voto, se cuentan los votos y cómo eso se traduce en quiénes van a ser nuestras y nuestros representantes en el Congreso o Parlamento? Aquí también tenemos dos sistemas fundamentales. Uno que es de mayoría relativa, en donde tenemos circunscripciones específicas geográficamente delimitadas y en donde hay un representante que sale de cada distrito, el que tenga la mayoría relativa, y ese va a ser nuestro representante frente al Congreso, o el sistema de representación proporcional, en donde vemos qué porcentaje de votos obtuvo cada uno de los partidos que están en el sistema electoral para poder entender en esa traducción de votos que haya más o menos la proporción más clara entre los votos que obtiene un partido y el porcentaje de curules que se le asignan. En el segundo caso, no estamos votando por personas, estamos votando generalmente por listas, como van entrando estas personas por listas a ser parte del Congreso. Tenemos también, como el caso de México y varios países de América Latina, los sistemas electorales mixtos, en donde una proporción de representantes en el Congreso entran por el principio de mayoría relativa y otra por el sistema de representación proporcional. La idea siempre detrás de las leyes electorales está que sean representativos, que realmente los grupos y las diferentes tendencias políticas tengan acceso al Parlamento o al Congreso y, por supuesto, que haya gobernabilidad, que se puedan tomar decisiones tanto legislativas como propiamente ejecutivas, inclusive cuando estamos hablando de un sistema presidencial. El Parlamento tiene un papel muy importante en las decisiones ejecutivas. Simple y sencillamente pensemos en la aprobación de presupuestos y de políticas públicas. En este sentido, se combina sistema de gobierno con sistema electoral y nos falta un tercer elemento que también es muy importante y al que Sartori le dedicó varios escritos, fundamentalmente un libro que tiene que ver con el sistema de partidos. Esto es, qué relaciones existen entre los partidos legales, aquellos que tienen el derecho a participar en las elecciones, en la disputa por el poder, y cómo cambia la lógica de la competencia entre ellos cuando estamos hablando de un sistema bipartidista, de un sistema pluripartidista. No es lo mismo cuando existen cuatro partidos importantes que cuando existen ocho partidos, que cuando tenemos quince partidos y es muy difícil conformar gobierno. Entonces, lo que vamos a trabajar a lo largo de este diplomado, que es muy importante, es cómo se hacen las reglas, fundamentalmente del sistema electoral y del sistema de partidos, cómo se genera la representación a través del Parlamento, curiosamente más importante el Parlamento, el Congreso, el proceso de deliberación, la capacidad de representar las diferentes tendencias, partidos políticos, posturas ideológicas, justamente en esos partidos políticos y cómo se relacionan con el poder ejecutivo. Iniciamos este diplomado con la preocupación, cómo se hacen las reglas, qué reglas existen, cómo se transforman esas reglas y cómo esas reglas van generando gobernabilidad del sistema político, pero también gobernanza dentro de los sistemas electorales. Espero de verdad que les sea sumamente estimulante este diplomado en el que hemos logrado convocar a grandes profesionistas, hombres y mujeres especializados en los temas que vamos a tratar y que nos ayudará a ustedes y, por supuesto, también a nosotros, porque cada edición los profesores, las profesoras que participamos en él aprendemos muchísimo a entender mejor nuestros respectivos sistemas electorales, a compararlos con sistemas electorales de la región y, por supuesto, también a entender cómo pueden funcionar las autoridades electorales de la mejor manera posible. Autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales y, en el caso de México, inclusive autoridades de carácter penal, como es la Fiscalía de Delitos Electorales. Muchísimas gracias. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva edición del Diplomado. ¡Gracias!